Nada nos frena, hoy hay luna llena Porque todo siempre comienza en la vida Empezamos en la barra y tirando cortes Yo pago en un viaje salvaje sin pasaporte Cuentas en mi sistema, peleando eres extrema Parece un huracán pero tengo más fondo que sema Lo que pasa es que a mí me gusta la nena mala Una pistola no funciona si no tiene bala Por eso suma, crío, quiere a suma, criada Somos un arma de esta, ya me da fuerza armada Quiere que te atonte, quiere que te toque, quiere que te ande fuete Fíjeme lo que tú tienes, túrpines, cohetes No me tumba, que se apague en todos los plamas Perreando en lo oscuro, somos los fantasma Y sin dejártelo, a tu cuerpo de pelo Tú me ramba, pam, pam, ram, ram, pam Y sin dejártelo, a tu cuerpo de pelo Dale suena, dale más, suena, no Dale suena, dale, 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 dale ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!